Rusia derrotó por 5 a 0 a una débil selección de Arabia Saudí. Foto, F Moscú, Rusia derrotó por 5 a 0 a una débil selección de Arabia Saudí, bajo la dirección del árbitro argentino Néstor Pitana. De esta manera, los locales suman tres puntos y se sitúan al frente del grupo A del Mundial 2018. Yuri Gassinskí inauguró la cuenta de goles de la Copa del Mundo al acertar de cabeza en el minuto 12. Denis Cherisev 43 y 91, Artem Desyuba, 71, y Alexander Golovin, 94, completaron la cuenta. En los últimos minutos antes del descanso, ambas formaciones bajaron las pulsaciones y firmaron una tregua. En la segunda parte tampoco subió en exceso el ritmo de juego. La selección dirigida por Stanislaw Cherchesov no tuvo la necesidad de demostrar todo el fútbol del que es capaz, pero marcaron muchos goles. Comentarios Arabia Saudí Copa del Mundo 2018 Rusia 2 0 1 8 0 6 1 4 Perla Diana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.